El sábado tuvo lugar en la trigésima edición del triatrón Short Ciudad de Azul, tradicional competencia que reúne a los mejores deportistas de la especialidad, que contó en esta oportunidad con más de 300 participantes. En la categoría varones se impuso por segundo año consecutivo el oriundo de la localidad de Ramos Mejía, Flavio Morandini. El bonaerense bajó en dos minutos la marca con la que había logrado imponerse el año anterior. El podio lo completaron, al igual que en 2016, el porteño Santiago Beltrán y el mar platense Cristian Carleto. Nicolás Cachenó, en tanto, fue el mejor triatleta azuleño, obteniendo la novena posición. Por el lado femenino, la italiana Alessia Orla se quedó con la primera ubicación, seguida por las oriundas de Ramos Mejía, Camila Macre y de Aedo Carolina Cardoso. Nuevamente, Joana Penela volvió a ser la mejor representante local, finalizando en la décima ubicación. A continuación, escucharemos la palabra del ganador de la competencia, Flavio Morandini. ¿Cómo te sentiste? ¿Bien? Supongo que cómodo. Sí, la verdad que sí, mucho calor, jugaba en la carrera rápida, mucha gente en el circuito, jugaba increíble, 30 años cumplido la carrera, increíble. Bueno, salimos juntos con Beltrán del agua, le sacaste mucha diferencia en bicicleta, casi un minuto. Sí, la estrategia era seguirnos en el agua, Joana decí en el Leopren, que hay bastante diferencia, y la transición, como pude hacerlo más rápido por el tema de cambiarme el Leopren, pude hacer una pequeña diferencia y ir estirándola. Bueno, a Pata lo fuiste manejando, porque se te acercó un poco, no tanto, pero se acercó un poco. Sabía que había diferencia, pero igual quería testearme para, ahora en dos semanas tengo una carrera importante, que era un clima parecido a este y quería ver cómo estaba, me sentí bien, pero bueno. ¿La organización, el circuito? Está increíble, tanta gente en la ruta, pedaleando en el agua, es muy buena carrera. No es habitual, ¿no? No, no es habitual, esto es por la organización, que es muy buena, lo trata bien a todos los atletas, tanto a los primeros como a los que ven más atrás. ¿Qué es lo que viene para vos ahora? El 22 de enero, el triatlón en una Copa Panamericana en Entre Ríos, muy importante. Bueno, felicitaciones, y no sé si le querés dedicar la carrera a alguien. No, al CEO triatlón, a mi familia y a Bruno. Felicitaciones. Quien también se refirió a esta histórica competencia, fue el mejor ubicado de los azuleños, Nicolás Cachenó. Mirá, la verdad que creo que sí, no venía con grandes expectativas, venía pensando en poder correr a fondo, y que eso me dejara contento a hacer lo mejor posible. Sabía que Jero estaba muy fuerte, ni hablar los chicos que siempre están ahí adelante. Y bueno, meterme en la pelea y ya estaba contento. La verdad que sufrí un montonazo en el agua, la pasé muy mal. La pasé muy mal, no conocía a nadie cuando salí, eso para nosotros es medio raro. Bueno, intenté recuperar en la bici, no me podía recuperar en cuanto al oxígeno y la sensación en las piernas no era buena. Pero vi que más o menos estaba en la pelea y cuando me dejé correr era una incertidumbre. Y creo que pude correr como corría antes, o mejor inclusive, porque recuperé tres puestos de acá al parque. Y eso me sirvió como motivación para seguir a fondo. Y después quedé medio solo, me cansé un poco, me agarraron dos chicos, aguanté con ellos hasta el final. Y bueno, ya tarea cumplida, creo que estuve entre los 10 primeros, con el nivel que hay acá, en esta carrera que son los 30 años. Bueno, algo totalmente inesperado, después de sufrir un montón, porque estuve un mes y medio parado. Y engordé, y me costó volver a entrenar, y me duele la pierna todos los días, y tuve que abandonar el Ironman, que es un dolor que no me lo voy a sacar nunca más, y por eso me estoy emocionado. Y bueno, pero después están estos regalitos, que es la vuelta, que vale el triple. Y además no corriste con tu bici. Ah, bueno, sí, anécdota, todavía no tengo la bici nueva, que tuve la suerte de cambiar, y corrí con la bici prestada de Ernesto, el trucha, que se le agradezco, a pesar de que me quedaba un poquito bajita, porque no da la altura. Y también eso debe haber influido en la comodidad en la bicicleta, y encontrar un buen ritmo, pero todo eso ahora es una anécdota y es todo agradecimiento. Ernesto que me prestó la bici, a la familia que banca los malos momentos, a todos los que me dan una mano económicamente y apoyo moral, que eso hace gente que hace muchos años que está conmigo. Y bueno, todo ese apoyo y haber corrido hoy con la gente que corrió hace un montón de años, como mi amigo Matías Márquez, Diego Serrata, que paran en mi casa hoy, compartir esto es una gloria. ¡Gracias!